Primer encuentro en Miraflores. Maduro y Petro analizan agenda frente a frente en Caracas. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió este martes en Caracas a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, como parte del primer encuentro bilateral tras el reinicio de las relaciones diplomáticas entre las naciones hermanas. La reunión entre los mandatarios se dio en el Palacio de Miraflores, donde se tocó el tema de la relación bilateral, la reapertura de las fronteras y el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos. Según un comunicado emitido por la presidencia colombiana. Y con la llegada de una masa polar de aire frío proveniente de la Antártida, podría agravarse los pronósticos meteorológicos en Venezuela. La llegada de esta masa de aire frío polar afectará varias regiones del país, como el pie de Monte Andino, los llanos centrales y el centro norte costero. En otras informaciones, también les comentamos que este miércoles 2 de noviembre se estima se haga efectivo el segundo pago correspondiente a los aguinaldos de los trabajadores del sector público, según el cronograma anunciado a finales del pasado mes de septiembre. El presidente de Cacoimpar, Francisco Melián, detalló que la falta de energía eléctrica afecta cuantiosamente la actividad económica de la región. Sin embargo, detalló que no contabilizan exactamente las pérdidas que sufren los comercios en punto fijo cada vez que se registran apagones de más de 15 horas. Refirió que los comercios que se ven más afectados cuando se va la energía eléctrica por un laxo prolongado son las carnicerías, pescaderías y heladerías cuyos productos deben estar refrigerados. Explicó que los dueños de los comercios con plantas eléctricas tienen la difícil tarea de conseguir gasoil para mantener el funcionamiento y no perder la totalidad de la mercancía, como ha pasado en varias oportunidades. En el estado Falcón, el Frente Preventivo continúa desplegado para realizar abordajes preventivos referente a lo que es el acoso escolar y otros temas como la violencia sexual, la pornografía, el uso adecuado de las tecnologías, la trata de personas. La coordinadora del Frente Preventivo, Suahil Mora, destacó que todas las instituciones civiles y policiales adscritas al Ministerio de Interior, Justicia y Paz se encuentran desplegadas. En ello, la atención va enfocada a los estudiantes, comunidad y escuelas educativas. Para Nuevo Día, Corporación Comunicación Digital, reportó María Agni Chiquito. Familiares de las personas que descansan en el cementerio municipal de Coro solicitan a las autoridades que se realicen un plan de saneamiento y de limpieza en este campo santo. Hay mucho monte, como puedes ver, hay mucha gente limpiando, a los mismos familiares difuntos limpiando, tratando de llegar hasta donde está la tumba de sus parientes. Hay que limpiar el cementerio, porque en verdad ya ven, mira, como está esto aquí, y estaba buscando al hijo mío, no es más que le clave unas estaquitas para poder conseguirlo, si no os imaginaste, no lo hubiese conseguido. Tres sectores del municipio José Laurencio Silva, en la costa oriental del estado Falcón, amanecieron anegados y sin acceso por el desbordamiento del río Aroa. Según informó el alcalde de esta jurisdicción, Osnel Arnias. Y el gobierno de Colombia decretó desastre nacional para atender a los damnificados por la temporada de lluvia y del fenómeno de la niña que se han registrado en los últimos meses y que se prevé se mantengan causando mayores daños. Información refiere que al menos 266 personas han muerto y más de 196.000 familias han resultado afectadas. Y en otras informaciones internacionales, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se manifestó finalmente este martes sobre los resultados de los comicios presidenciales ocurridos el pasado domingo, en donde resultó derrotado por Luis Ignacio Lula da Silva. Tras guardar silencio durante casi dos días de conocerse los resultados oficiales, Bolsonaro agradeció a quienes se han mantenido en las calles en protesta en contra de los resultados, pero rechazó la forma en cómo realizaron las jornadas de protestas. En otras informaciones internacionales, la Organización Mundial de la Salud anunció que mantiene su emergencia internacional por el brote de viruela del mono, decretada el 23 de julio pese al fuerte descenso de casos en la mayor parte de las regiones. Nuestros luchadores más pequeños ya tomaron vuelo. La Delegación de Atletas Infantiles, que representará a Falcón y Venezuela en el Campamento Panamericano de Lucha Infantil, de edades comprendidas de 14 a 15 años, ya tomaron vuelo hasta Colombia, donde se celebrará este campamento de 3 al 8 de noviembre. En otras noticias te contamos que Leo González fue anunciado como un nuevo director técnico del Caracas Fútbol Club. González, que venía de entrenar al conjunto de estudiantes de Mérida, fue anunciado en las redes sociales del club avileño como su nuevo entrenador. De González se rumoraba que sería entrenador del conjunto de mineros de Guayana luego de haber sido visto en una reunión en Puerto Ordaz, pero hoy el Caracas lo anuncia como su nuevo entrenador. Iniciamos las noticias del mundo del entretenimiento con el revuelo que ha causado la posible visita al país del cantante Bax Bonny. Y es que una productora de eventos publicó en su perfil de Instagram que el artista pisaría suelo venezolano el próximo 14 de febrero. Recientemente se escuchó en el medio del entretenimiento que el artista ha estado en conversaciones con varias productoras criollas para traer su tour a Venezuela. Bax Bonny aún no ha confirmado la noticia, pese a que la información ya está circulando en las plataformas digitales. De ser cierto, el boricua formaría parte de los grandes talentos internacionales que hasta la fecha han pisado el país de las arepas. Con esta información culminamos Arte y Espectáculos. Nos vemos en una próxima edición. Y estas fueron las informaciones más destacadas de este día. Recuerda que puedes ampliarlas en la www.nuevodía.com.be Seguirnos en redes sociales como arroba nuevo día en línea y por supuesto no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Soy Laura Arismendi. Hasta una próxima oportunidad. Deseas una aplicación que te permite interactuar en toda la ciudad, disfrutar de los mejores tragos y comidas. Con Naranja Plus podrás comprar, reservar y pedir en tus lugares favoritos con tan solo un clic. Busca los productos y servicios que desees de manera rápida en tu celular. También puedes hacer pedidos desde tu ubicación y disfrutar de lo que hay a tu alrededor. Comparte con tus amigos los mejores productos y servicios de la ciudad. Naranja Plus, la fórmula perfecta de tus deseos. Descárgala. Disponible en Play Store.